Señores, definitivamente que el corazón le hace a uno como, como es kitipun, kitipun, kitipun. ¿Cuándo será que le hace kitipun a uno, eh? Hay que tener cuenta con esos kitipunes y ese... Definitivamente, señores, que hoy tenemos, como le dije al principio, un contenido muy interesante y es que ahora me acompaña la psicóloga Indira Fernández. Bienvenida, mi amor. Hola, ¿cómo estás, Indiana? Una vez más a tu casa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa. Por supuesto, no le dije, no le revelé el tema al principio porque queríamos hablarlo directamente y es el abuso infantil. Es un tema un poquito fuerte, pero es un tema que debemos tratar y que debemos llevar a conciencia a la gente y a la sociedad. Háblame un poquito del término abuso infantil. Sí, realmente, Indiana, como dices, es un tema que, aunque aparentemente se habla mucho de él, pero siempre es necesario volver y refrescarle la memoria a la gente. Abuso. Por ejemplo, cuando una persona abusa de otra, cuando ejerce poder sobre alguien sin ese alguien estar de acuerdo. Por ejemplo, escuchamos mucho la expresión, fulano es un abusador. Cuando tú sientes que alguien abusa de ti es porque está ejerciendo cierta violencia y no necesariamente tiene que ser violencia física. Recordemos que la violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser monetaria, puede ser física, exactamente. Entonces, una persona que abusa es alguien que de una u otra manera ejerce violencia sobre alguien más. Cuando hablamos de que una persona en una familia tiende a tener este abuso infantil, o sea, porque hablamos de personas adultas, cuando, porque no sé por qué se refleja mucho ya en los adultos esos problemas que surgieron en su niñez. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo darnos cuenta de que un niño está atravesando por un abuso infantil? Sí, lo que pasa es que normalmente lo que tú no trabajaste en la niñez, lo que tú no pudiste superar en tu etapa del desarrollo siendo niño y creciste así, lamentablemente las secuelas, las consecuencias se van a ver cuando somos adultos. Entonces, el niño o la niña, ¿cómo podemos saber que está siendo víctima de abuso? Primero, lo primero es, en la mayoría de los casos, es que hay un cambio en su comportamiento. De hecho, hasta en los adultos también. ¿Qué tipo de comportamiento puede tomar un niño cuando te atravesan? Sí, si es un niño que normalmente se le veía muy feliz, muy sociable, un niño que le gustaba jugar, que le gustaba compartir con los demás, de repente ese comportamiento empieza a cambiar. También se puede reflejar en las calificaciones, en las notas del colegio. Si era un niño que normalmente le iba bien, sus notas también empiezan a bajar. O sea, siempre hay un indicio. Sí, claro. Si no era un niño agresivo, empieza a ser agresivo. Empieza a comportarse de manera violenta. También, si era un niño que no era malcriado, que normalmente se llevaba bien con sus padres, también empieza a cambiar esta actitud, con ellos y con los demás también. Si a este niño le gustaba mucho visitar determinada casa, y también empieza a decirle a los padres, yo no quiero ir para allá, hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué está pasando en esta casa que antes a él le gustaba ir y ya no? A una casa o a cualquier otro lugar puede ser también. Siempre va a haber como ese cambio en su comportamiento, en su forma de ser. Porque sabemos que los niños de por sí se muevan mucho, pero cuando hablamos de un niño que hace un cambio del cielo a la tierra en días, o en semanas, hay que tomarlo en cuenta rápidamente porque algo le pasó. Y los ambientes en que los niños tienen estos abusos, ¿cuáles son mayormente los que se frecuentan? Normalmente en ambientes conocidos. Es muy difícil que un niño esté siendo abusado en un ambiente totalmente desconocido para él. Puede ser en su propia casa, puede ser en casa de un familiar, puede ser en una iglesia, puede ser en una institución educativa. En la misma escuela. Claro, puede ser en cualquier ambiente. No tiene que ser en uno en específico. O sea, que puede darse en cualquier lugar. Sí, claro, pero es un ambiente conocido y que generalmente al niño le gusta o le gustaba frecuentar. ¿Qué consejo usted le daría a padres? Que tal vez en ese momento, bueno, vamos a darle dos consejos. El primero es para los que tal vez no saben que sus hijos están siendo abusados. Y el segundo es que, o sea, ya cuando sí, ya le pasó. O sea, porque hay padres que no saben manejar esta situación. O sea, cuando no, cuando desconocen la situación y cuando conocen la situación. Sí, primeramente es de suma importancia que los padres siempre le brinden esa confianza a sus hijos. Hay padres que entienden, no porque el niño mío está muy pequeño, pero es más, desde que el niño está en el vientre de la madre, ahí es que se va generando ese vínculo entre madre e hijo y hasta con el mismo padre. Entonces, desde que los niños están pequeños, hay que fomentarles la confianza. Que los padres le digan, mira, cualquier cosa que te pase, cuéntalo, cuéntanoslo a nosotros. Si te dicen algo, si te tocan, si te pegan. O sea, que el niño se pueda sentir en total libertad de hablar con sus padres cualquier tema. Porque el problema es que hay padres que empiezan a juzgarlos, empiezan a pelearle, le dan una galleta, lo ponen de castigo. Mira, muchacheporra, ¿dónde tú estás sacando eso? No estoy diciendo que los niños no mienten, los niños sí pueden hablar mentiras, pero deben poner mucha atención cuando el niño le dice algo. Hay un tema que me gustaría tratar y es la parte de cuando ellos callan. ¿Por qué los niños callan los abusos? ¿Por qué no hablan? Generalmente por miedo, pero los adultos muchas veces no entendemos esto y lo que hacemos es juzgar. Ay, ¿por qué no habló antes? ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque tú no sabes qué clase de padres tiene ese niño. ¿Por qué el niño debe tener miedo a hablar con sus padres? Eso por un lado puede ser falta de confianza, la otra parte puede ser porque está amenazado. Si yo soy una abusadora sexual, vamos a suponer, algo que quiero puntualizar es que normalmente el abusador es una persona de credibilidad, de influencia, que normalmente atrae a los niños, ya sea con un personaje, ya sea porque es alguien muy carismático, muy simpático, le da regalos también, porque no puede ser una persona odiosa. Le cuento que hace un tiempo vimos algo parecido, pero fue con un vecino que hizo eso con una niña, pero quiero decirle que a veces es que en uno menos piensa. Por la confianza. Sí, exactamente, la confianza es que está... Ahí es que está el peligro. Porque han habido casos que el niño está siendo violado o abusado en cualquier otro aspecto, de un familiar inclusive, de un abuelo, de un primo, de un tío, de un padrastro, de un padre biológico, de una tía. En fin, siempre es de alguien de confianza o de alguien que les genera una apertura muy especial. Que hay que tener cuenta, definitivamente conocer con quién sus hijos están ya compartiendo o teniendo amistad. Y definitivamente que esto es un tema que no nos daría el tiempo para hablar. Y además a los padres, no confíen en nadie a ojos cerrados. Hay un problema. Es que hay un problema que actualmente vemos que los padres, como que a cualquier persona, le quieren donar sus hijos. Y no puede ser. Hay que estar alertas, hay que estar atentos. Toquen, revisen a sus hijos. Cualquier anomalía, llévenlo al médico, qué está pasando ahí. Pero no nos hagamos de la vista gorda o no seamos tan confiados de que no, fulano no puede ser. A veces, de quien menos uno se imagina, esa persona está abusando a tu hijo. Definitivamente un tema bien, bien interesante. Así que padres, ya ustedes saben, tomen en cuenta lo que es estos consejos que nuestra psicóloga ha dado aquí.